Continuamos en vivo y en directo en tu marca a través de la señal de Conectados TV y ya estamos, nos está acompañando nuestro segundo invitado del programa de hoy él es Randor Salazar, él es de Eco Bodega, Randor, dije bien tu nombre Dijiste bien mi nombre Ok, perfecto, bienvenido a Conectados TV, a tu marca, un gusto estar con ustedes acá Buenas tardes Claudia y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir hoy día algunos alcances de nuestro programa Es muy interesante el programa que ustedes tienen porque ayudan a muchas personas Cuéntanos de qué trata Eco Bodegas Super, de verdad muy contentos de estar el día de hoy en tu programa Efectivamente Eco Bodegas es la primera red de productos saludables en el canal tradicional de Latinoamérica Es una idea local, peruana, que ya la hemos podido llevar inclusive al programa a Colombia, Bolivia y ahora a México Este es un programa impulsado por Fundes y por la Fundación Suiza Leopold Backman Ahora, ¿cómo nace esta idea? Básicamente ¿de qué trata? ¿Llegan los productores ustedes? ¿Cómo lo distribuyen? Cuéntanos toda la mecánica del proceso Buenísimo, sí, en realidad el programa nace ante la necesidad por el lado de las tiendas de barrio de poder diferenciarse Poder comercializar productos que antes no comercializaban, en este caso los productos saludables Del lado de los productores, de alguna manera buscamos solucionar el tema de poder tener un punto de venta de sus productos Y del lado de los consumidores darles la oportunidad de acceder a estos productos muy cerca de su casa en las tiendas que tengan más cercanas Ahora, ¿ustedes trabajan directamente con productores o lo tercerizan? ¿Cómo es? En nuestro caso trabajamos directamente con los productores, hemos tenido la oportunidad de alguna manera hacer partícipes a más de 3.000 productores que pueden comercializar sus productos en la red de Comodera Tienen sus propias chacras, de ahí mismo van ustedes, los contactan Efectivamente, en nuestro caso básicamente se comercializan productos envasados Y estos productos envasados ya a esta fecha hemos logrado colocar más de 280 toneladas de productos saludables en estas tiendas de barrio Estos productores tienen la oportunidad de comercializar sus productos en esta red de tiendas de barrio Ahora, ¿cómo contactan con las tiendas de barrio? ¿Cómo una tienda de barrio se puede contactar con ustedes y distribuir los productos? Es muy sencillo, en realidad actualmente estamos cubriendo la operación en Lima, casi en 23 distritos de Lima estamos nosotros presentes Y es muy sencillo, en realidad tendrían que contactarse con nosotros, tenemos nuestros correos electrónicos Que es ecobodegas.org o al whatsapp que también está a la orden de ustedes y que pueden contactarse con nosotros Lo va a visitar de alguna manera un promotor comercial, le va a contar un poco del programa y puede sumarse a la intervención si es que está dentro del alcance de estos 23 distritos ¿Hay algunos requisitos como mínimo para ser parte del proyecto? Básicamente las ganas de querer participar, las ganas de poder diversificar los productos que comercializan y esta es realmente una oportunidad de negocio Además de eso nosotros en el programa buscamos fortalecer a las tiendas y les damos la oportunidad de poder acceder a través de las redes sociales del programa A muchos webinars que son parte de Cobodega Negocios que es justamente un programa de capacitación para los empresarios bodegueros Y ahí va mi otra pregunta justamente, no solamente le dan la oportunidad para que distribuyan estos productos totalmente saludables Sino también los capacitan Así es, eso es súper importante porque además los acercamos de alguna manera más a sus clientes Los fortalecemos a través de estas capacitaciones Tienen la oportunidad de diversificar los productos que comercializan y pueden aprender mucho realmente con el programa Asistiendo a los webinars que tenemos gratuitos y que se pueden enterar a través de nuestras redes sociales Ahora, pero ¿cómo nace Cobodegas? Básicamente nace ante la necesidad de poder tener productos saludables al alcance de muchos consumidores De alguna manera la gran oportunidad que tenemos con las tiendas de barrio es la cercanía que tienen O sea, de alguna manera los clientes de las tiendas de barrio son los vecinos Entonces a través de este programa tienen la oportunidad de acceder a esos productos saludables en las tiendas de barrio En las tiendas que tienen cerca a su casa Ahora, hay toda una tendencia por consumir más cosas saludables Por convertirnos en personas más saludables, ¿no? En los últimos años creo que es una tendencia que está incrementando, que se está acentuando Totalmente, efectivamente Si bien es cierto es una tendencia, es también una necesidad Justamente en estos tiempos de pandemia en el que de alguna manera nosotros ya teníamos el programa activo Si bien es cierto la oferta de los productos varió un poco De alguna manera los productos saludables han cobrado mayor importancia y relevancia Y aún hoy en día también siguen siendo muy demandados, ¿no? Si es, ¿cuáles son los productos que, por ejemplo, acá nos traigo una muestra para que vean todas las personas De lo que distribuyen y acá tenemos papa seca para hacer una rica carafulgraf Eso tiene un registro, tiene toda la descripción Totalmente, sí, todos los productos que se comercializan tienen registros sanitarios En este caso te hemos traído tres de nuestros primeros productos de la marca blanca de ecobodegas Que efectivamente se comercializan en las ecobodegas Tenemos la papa seca, tenemos el frejol negro Lo interesante acá para que vean todas las personas Es que no solamente tiene la descripción de ecobodegas Sino tiene la descripción del lugar de donde lo traen Es la foto, imagino, del agricultor Entonces ahí se está promocionando a la misma persona No es como decir, yo como ecobodegas lo vendo Pero no le estás dando la oportunidad al mismo productor, ¿no? Totalmente, hay muchas familias que están detrás justamente de estos emprendimientos Y le damos la oportunidad de que tengan donde comercializar sus productos A través de estos puntos de venta que son las ecobodegas ¿Cuáles son los principales productos que ustedes... En realidad es una amplia gama de productos Desde huevos hasta indudablemente productos como menestras, frejoles, alberjas Una amplia línea de néctares también tenemos como parte de En realidad snacks, galletas, de verdad que es súper amplio O sea, invito a todos a que realmente puedan visitarnos en nuestras redes sociales Puedan saber un poco más de los productos que tenemos en catálogo Ahora, cuéntanos... Se me fue la pregunta Lo que te iba a decir, ¿ellos pagan las bodegas algo por adquirir los productos? No, o sea, de alguna manera lo que nosotros hacemos en el programa es articular a todos estos productores Para que puedan comercializar sus productos en las tiendas de barrio Es decir, enlazarlos, ¿no? Enlazarlos, efectivamente Entonces le damos la oportunidad de negocio a los productores de comercializar sus productos A las tiendas de barrio de indudablemente ser parte de la red Y poder comercializar esos productos, ganar un margen por poderlos comercializar Y de alguna manera de que tantos consumidores puedan acceder a ellos a través de esta red Ahora, ¿como ecobodegas netamente participan en ferias, actividades, macros o solamente a través de las bodegas? Básicamente es a través de las bodegas ¿Ya? ¿Solamente a través de las bodegas? Sí, principalmente el punto de venta son las tiendas de barrio, las bodegas Ya, dime, ¿cuáles son las proyecciones para ecobodegas? ¿Qué proyección tienen? Bueno, la idea es poder hacer que la red siga creciendo Que podamos sumar muchas tiendas más Estamos realmente a la orden y a disponibilidad de que se puedan sumar a poder... ¿Cuántas tiendas tienen a nivel nacional? Actualmente ya son 1.800 tiendas en Lima ¿En Lima? Sí, en Lima O sea, ni siquiera han llegado a provincia y ya tienen 1.800 Imagínate cómo decirlo Ahora, han crecido bastante ¿Cuál ha sido más o menos un poquito de la estrategia que han podido desarrollar para crecer tan rápido aprovechando creo que también la pandemia? Sí, de alguna manera en la pandemia el poder ajustar la oferta de los productos fue clave El poder comercializar productos saludables también Y eso indudablemente ha sido un argumento muy relevante para poder sumar muchas tiendas en los últimos tiempos Ok, excelente ¿Algo más que puedas aportar? Una invitación a todas las personas a que los visiten a través de las redes sociales, por favor Totalmente, una invitación para todos, para todos los empresarios bodegueros que se sumen a la red de Cobodegas También a los productores que nos escriban, los que quieran comercializar sus productos Estamos encantados de poderles dar esta gran oportunidad y que de alguna manera nos visiten en nuestras redes sociales también para capacitarse ¿Tienen apoyo, entiendo de la empresa privada, pero del lado del Estado, algún tipo de programa con instituciones del Estado? No necesariamente todavía no, esperemos de que muy pronto también se puedan dar esas articulaciones Que ahí podría ser el Ministerio de Agricultura, de Producción, ¿no? Totalmente Son los que van más con la línea de lo que ustedes trabajan Así es, para el fortalecimiento de las tiendas ¿Están en todas las redes? Estamos en todas las redes, en Instagram, en Facebook, indudablemente pueden acceder también al WhatsApp, ¿no? De la organización Ok, listo, muy bien, muchas gracias, gracias por haber venido aquí a Conectados TV, a tu marca Muchas gracias a ustedes Muy bien, amigos, así que ya saben, productores, bodegueros, negociantes, si ustedes quieren vender sus productos, llegar a más personas, pueden comunicarse con Eco Bodega Lo pueden encontrar a través de las redes sociales, donde también ahí van a encontrar su número de teléfono Ha sido un gusto estar con todos ustedes y los invitamos a que no se pierdan la siguiente edición de Tu Marca Hasta luego